Para que os hagáis a la idea, ¿cómo está la moto? ¿Lo veis? Ahí está. Bueno, ¿y este puentecito qué será? ¿El meridiano de no sé qué o...? Sin más, es una decoración. Seguro que es de las olimpiadas del 92 o algo así. Hostia. Au, berúa. Calor, calor. Esto es el infierno. Y he dicho, va, voy a abrir la pantalla un poco del casco, así, mira. Y es peor. O sea, si abres la pantalla, parece que te están dando con el secador de aire en la cara. Y así por lo menos, pues bueno, estás... A ver, este casco tiene ventilación aquí en el mentón y también arriba. Pero... Hostia. Es mejor quedarte con tu temperatura corporal aquí dentro del casco, porque si abres, uff, el asfalto está a 70 grados y ya te digo, parece que te dan con el secador de pelo en la cara. O sea, venga tú, el de la autocaravana, ya era hora de que me pasaras. Venía aquí todo el rato detrás, lamiéndome el culo. ¡Hala! Estaría aprovechando mi rebufo. Luego, hay otra cuestión que no os he comentado. Ya sabéis que los cilindros van refrigerados por aire, ¿no? Mira dónde llevo los pies. Los llevo atrás. Porque es que tú pones aquí tu pierna y del cilindro sale fuego hacia tus piernas. O sea, te churrusca. Entonces, me pongo las piernas para atrás, así, y ya por lo menos no se me quema el empeine y la rodilla y eso. Voy a ver si encuentro aquí algún bar que me ponga a dar un cortadito con hielo, así, porque, uff, tengo como cansancio en esta gasolinera que hay un hostal bar. ¿O qué ponía ahí? Aquí a la izquierda hay un puteche. Puteche ya sabéis lo que es, ¿no? Puticlub. Pero ahora con el coronavirus no sé si estarán funcionando. Así que, a ver si veo aquí algún bar. Me tomo un cortadito con hielos, fresquito y arreando. Bueno, hoy no he comido. Bueno, me he tomado el bebible ese, medio litro. Pero vamos, tampoco siento hambre. Tengo como ganas de parar un poco, descansar. Me duelen las manos, los brazos, el culo, la espalda, todo. Voy aquí como en bloque, ¿sabes? Así que... Hostia, Café Villares, esperad, venga. Tomad por culo. Vamos a ir al... Ahí. Que igual por aquí hay algún bar más, ¿eh? Pero lo que pasa es que es un polígono industrial y no sé yo... Bien, gracias. Café Villares. Está cerrado. Cago en... Puta. Pues no sé, si dicen que hay un bar por cada 100 españoles, pues, joder, que me digan a mí dónde están. Un polígono industrial y allí ponía bar, pero mala pinta tenía también. Buah, pues nada. A seguir aquí muriendo con el calor... Berrio plano es esto. Mira, pues si me hubiese metido por el pueblo, algún bar hubiese habido ahí. Igual me meto aquí y luego un poco más adelante, a la derecha. Bueno, bueno. Lo que me faltaba, o sea, un calor de la hostia, una sed del copón, sueño... Y ahora, aquí atasco. ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. ¡Uf! Pues no sé, pero hay un atasco que flipáis. O sea, que aquí hay ahora una gasolinera, creo que tiene bar, así que a la mierda la cola. Yo no sé, algún tractor, alguna cosechadora, alguna historia rara... Yo me voy aquí a la derecha. ¡Uf! Ahora os voy a enseñar lo caliente que está la moto. Ayuda al camionero. Duchas. Ah, muy bien. Y para el motociclista, ¿qué? ¡Uf! ¡Ufa! Un poquito de sombra, por favor. Habemos motitos aquí. Vamos a enseñar cómo está de caliente la moto, ¿vale? Mirad. Porque tengo la cámara aquí. Y por no empezar ahí con el casco. Se puede hacer, pero poco, ¿vale? Porque luego... Las dilataciones, mirad. ¿Veis? Para que os hagáis a la idea. ¿Cómo está la moto? ¿Lo veis? Ahí está. No es bueno hacer esto, ¿eh? Pero como ahora la voy a dejar descansar un poco... Pues... Mirad. Ya veis, ¿no? ¿Cómo está? Pues... La plancha, cuando vais a hacer unos langostinos, ¿a qué temperatura está? Pues la moto, lo mismo, ¿eh? Ahí tenéis. Me ha dicho el de la moto que cuarenta y pico grados le estaba marcando en la moto la temperatura de la calle. Bueno, hasta no me he caído. Me he caído las pastas. Ah, no, no, no. Bueno, bueno, bueno. Me he tomado un cortado con hielos. Ya me habéis visto en Instagram, ¿no? Y un vaso de agua de estos de sidra enorme con hielos. O sea, me ha sabido a gloria bendita. O sea, yo nunca me he drogado, pero mejor que la droga. O sea, Dios, qué refresquito llevo por el pecho. ¡Joder! Y ahora me han dicho que viene tormenta. ¡Hostia, qué bueno! Así que igual tengo que quitar la cámara del casco. Esta cámara GoPro 6 es sumergible. Pero cuando llevas puesto el adaptador de micrófono externo, pues... Ya no es impermeable. Entonces, si empieza a caer la mundial, pues pararé, me pondré el traje de agua. No, ni traje de agua ni hostias. Me voy a mojar. Hasta, bueno, hasta el ojete. Todos los huevos y todo. Y... Es que hace un calor. Y la cámara, pues, la guardaré aquí dentro. Y nada. El chico del bar flipando. Otros también ahí flipando. Ha venido una patrulla de la Guardia Civil y también flipando. Sacando fotos y todo. Preguntando. La verdad que la gente es muy maja. Aquí 60, ¿eh? Atentos. Que suelen estar aquí con el radar. Los forales. Así que... Uf. Venga, venga. Quiero una tormenta de esas, pero... De la hostia bendita, ¿eh? El día del juicio final. Que parezca esto que vamos. Que se va a hacer de noche. Buah. Ya vamos hacia la autovía. Ya veréis ya la que va a caer. Ja, ja, ja. Vamos tú. Y así se me limpia la moto. Porque está la pobre. Tiene mierda. Buah. Buah. La de mierda que tiene. Yo la verdad la voy a dejar así tal cual. Voy a sacar la ropa que llevo para lavar. Que al final me han sobrado, creo que dos nikis, dos canzoncillos y dos calcetines. Y el resto pues a lavar. Luego tengo una bolsita ahí con la basura que he ido acumulando. Bueno, en una gasolinera ya he ido tirando también, ¿eh? Así que... Pues nada. Cogemos la autovía. Y cuando pasemos dos hermanas ya veréis... Buah. La que va a caer. Es típico aquí, ¿eh? Típico. ¡Mira, mira! Las nubes. ¡Qué majas! ¡Qué guapas! ¡Miradlas allí! ¡Eche! ¡Suave tú! ¿Qué vas a 100? Aquí te he embalado. ¡Mira las que guapas! ¡Qué majas las nubes! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Hostia! Voy a sacar una bujía afuera para que haga aquí chispa. Ja, ja. Y haga una descarga para que llueva. Ja, ja, ja. ¡Hostia! ¡Uh! Sigue haciendo un calor brutal, ¿eh? Aunque se haya nublado. ¡A 100, a 100, a 100! ¡Haciendo el indio! Ja, ja, ja. Bueno, amigos. Aquí vamos. Que he parado en el Arsenaip. Y me han parado los forales. Ya los habéis visto, ¿no? Por... Por esto. Así que bueno. Esto es la hostia, ¿eh? Joder. Me dicen que no puedo estar parado ahí en el Arsenaip, no sé qué. Pues nada, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Pues pa'lante, chicos. Venga. La verdad que les he engañado. Les he dicho que iba a Zaraud. Que no sabía si tiene que ir por la derecha, por la izquierda y tal. Ja, ja, ja. Y me han estado explicando por dentro que voy a ir a Zaraud. La cosa es librarte aquí de las multas, ¿sabes? Mira, el paso de las dos hermanas. Joder. Así que, joder. Pues nada, amigos. Vamos por la autovía a ver si queda un chaparrón. Bueno. Ya empieza a refrescar. Ya empieza a ponerse el tiempo tonto. Mirad, mirad. Uy, uy. Mirad qué nubes. Qué bonitas. Ja, ja, ja. Parece algodón flotando allí. Ya lo veis. Hostia. Joder. Y una cuesta que flipas aquí. Y un viento. Mirad, mirad. ¿No veis? Buah. Viento de frente mortal. Se mueve hasta la moto. Joder. Venga, venga. Este chaparróncito que estoy esperando como agua de mayo. Ostras. Venga. Je, 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 je. Nudo viento. Buah. Mira, allí al fondo parece que está lloviendo. A ver si que te... Buah. Mira la nube aquí, hostia. ¿Ya veis la nube ahí arriba? Mirad, eh. La que se está liando. ¿Ya veis? Uh, 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 uh. Y yo aquí, con viento de frente que voy de lado, ¿verdad? Con la moto. Le tengo que quedar casi a tope para... Uf. Je, je, je. Vamos, vamos. La que se está liando ahí. Va a caer una. Aquí estoy esperando. Mira, justo... Me va a pillar debajo. Donosti. San Sebastián, 49. Pero yo tengo que ir hasta Zarao. Fíjense con los pales ahí. Venía dándome luces atrás. Hostia, ¿habéis visto el relámpago? Buah, chaval. Ya está ya. La que se está liando. Uh. Bueno, bueno, bueno. Ya empiezan a caer gotitas. Pero la tormenta viene por la izquierda. Ya siento en las manos las gotitas de agua. Y en la pantalla del casco. Así que... Con un poco de suerte... Chaparrón. Hombre, aquí la temperatura igual ha bajado 10 o 15 grados, ¿eh? Bueno, no sé. Si estábamos a 40, igual ahora estamos a 28 o por ahí. No sé, más o menos. Pero... Uf. Aquí casi dándolo todo. Je, je, je. Ya falta poco para casa. 70 kilómetros o... No sé. Por ahí, más o menos. Así que... ¡Vamos, vamos! Venga, chaparrón, chaparrón. Si empieza a llover, lo siento, pero tengo que quitar la cámara, ¿eh? ¡Que se embala, que se embala! Y eso que tenemos viento de frente. Je, 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 je. ¡Ay! ¡Que te va a mojar! Je, je. Ya está cayendo, ya. Ya está cayendo. ¡Vamos tú! Bueno, bueno. Ahora le podemos dar un poquito más de caña que no hace tanto calor, ¿vale? Ya a 110, podemos ir. ¡Ufa! Voy a tener que parar a quitar la cámara. Ahora se está poniendo la cosa muy fea. A 100, a 100, haciendo el indio. ¡Hostia! Viento. Botas de lluvia. No es mucho, pero ya empezó a llover. La verdad que me reconforta. Joder, agua bendita, sí señor. Dios, por el calor que he pasado. Pero... El cortadito con hielos. Y ese vaso de sidra lleno de agua fresca hasta arriba. Con hielos. Eso ha sido lo mejor del viaje. ¡Ja, ja, ja! Y el pan tumaca también. ¡Ja, ja! Y luego las fuerzas y el orden de seguridad que vamos. Bueno, los Mossos no me han dicho nada. Sí que se me quedaron mirando ahí una vez y tal, pero... Los Mossos, bien. Pero ya la Guardia Civil me ha empapelado. Aquí los forales y luego los forestales. O... Va, está un poco mojada la carretera, pero va, ni tan mal. Se va bien. ¡Uf! Ya oís las gotas. Pim, pam, pim, pam. Mirad las nubes, ¿eh? Como algodoncitos aquí, entre las montañas. ¡Uy, qué fresquito! ¡Qué bien! ¡Jesús marijos, eh! Anda, que no voy poco a gusto ahora. Lo malo es que cuando caen cuatro gotas hay que ir con cuidado. Siempre. Ahora ya lloviendo bastante. Así que voy a tener que parar a ponerme el traje de agua. Desmontar la cámara. Y bueno, he comentado en Instagram, en arroba recadista barra baja chatarrista, que si alguien me quiere esperar en el surtidor del Zarao, porque dejaré el depósito lleno. Y esas cosas, y si alguien quiere ver la moto o lo que sea, que a las seis y media seguramente estaré en la gasolinera de la Nacional 634 Repsol de Zarao. Ahora son las seis menos diez. Si todo va bien, llegaré justo a esa hora. Así que, bueno, primero iré a casa a saludar a mis hijos, por supuesto. Hay que pasar a 80, eh! ¡Uf! Da gusto, oye! Mira, espérate, vamos por aquí. Adelantando a la peña. No hace tanto calor. Llueve, pero según llueve se va secando. Así que, yo creo que la tormenta la hemos ido dejando... Aquí sí que está un poco mojado, eh! La tormenta la hemos ido dejando a la izquierda. Así que en los coches, yo siempre me fijo en los coches que vienen. Si llevan el limpieparabrisas puesto, quiere decir que está lloviendo, ¿veis? Mirad, esos llevan el limpieparabrisas puesto. Así que, aquí más adelante, estará lloviendo bastante bien. Así que... No, no, me está cayendo, eh! Voy a limpiar aquí un poco el objetivo. Andoain! Que siempre lo pronuncian mal en el telediario, por ahí. Andoain, andoain! Dicen, andoain, andoain. Y aquí con cuidadito las curvas, eh! Ahora vamos por la famosa Nacional 634. Ya sabéis que es el velódromo, el tour de la Nacional 634. Fíjate, eh! Que me he hecho 2.000 kilómetros un poco más. A ver si ahora me dejan aquí entrar a la derecha. Está la cosa un poquito... Ahí. Y ahora... Es que se frenan de golpe. Venga, hombre! Que yo no puedo frenar casi. Pues oye, no he visto ciclistas casi, eh! O sea, cada 200 kilómetros, uno. Y aquí, en este tramo de la Nacional 634, te puedes encontrar en 15 kilómetros unos 200 o así. De verdad, eh! Yo todos los días hago esta carretera cuatro veces al día con la fragoneta. Y ya os he hecho algún vídeo. Y bueno... Los ciclistas son libres de salir aquí a la carretera a hacer deporte. Pero claro, la gente que va con prisa, la gente que va a trabajar, la gente que no sé qué... Pues claro, se ponen aquí las hormigoneras, los autobuses, no sé qué... Bueno, unos cristos... Y claro, los ciclistas pueden ir en paralelo siempre que haya visibilidad. Pero si hay retenciones o no hay visibilidad porque hay curvas o lo que sea, tienen que ir en fila, en línea. Pero no los respetan. Dicen que se ponen uno al lado del otro hablando... Jijijaja, guapipan ahí como... Van hablando como... Es que yo no me canso, tío. Yo estoy más en forma que tú. Van ahí... No sé, en vez de ir al psicólogo pegando la chapa al compañero. Pues eso. Pues ahí, por ejemplo, no hay. Pero esto suele estar... Increíble. Que no tengo nada en contra de los ciclistas. Yo fui ciclista y tal. Lo que pasa es que todos los días, tanto, tanto, tanto ya... A partir de lo del confinamiento ha sido una barbaridad. Tengo clientes que tienen tiendas de bicis y dicen que están desbordadísimos. O sea, exagerado. Todo el mundo con la bici, todo el mundo con la bici. Y ahora, pues, el que no es ciclista como yo, se compra una bici eléctrica y va, ya es ciclista. Ya, va con la eléctrica. Que no lo veo mal, ¿sabes? Si no estás en forma, pues, oye, para eso tienes el motorcito eléctrico que te ayuda, ¿no? Pues, oye, o para gente mayor que no esté en forma, o yo qué sé. O que el médico le dice haz deporte y dice, mira, pues me cojo la bici eléctrica y por lo menos pedale un poco y hago algo, ¿no? Así que... Bueno, ahora estamos aquí en Chiquierdi. ¿Qué le pasa a ese de la moto? A ver, ¿qué va haciendo ahí con la mano así? Le estaría saludando a ese. Pues eso. Y aquí, cuidado que hay trampa, ¿eh? Aquí vais a 70, ¿lo veis? Mira qué maravillosa señal de 70, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Vienes por aquí y te pone, ¿eh? Aquí tienes, ¿eh? 70. Puedes ir a 70 tranquilamente. Cuidado, ¿eh? Vale, muy bien. Vienes por aquí a 70. Bueno, y esto es Usurvil. Ya veis que está todo aquí medio abandonado. Hombre, ya han recogido las basuras y por ahí. Madre mía. Esto es todo de abandonado de asco. O sea, es una vergüenza. ¿Cómo tiene esto el ayuntamiento de Usurvil? O sea, una vergüenza. Pues 40. ¿Habéis visto la señal? Nada, nada. 70 y luego 40. Aquí. Y aquí queda 40. Bien. Aquí suele estar el coche, la Erzaina, con el radar. Y 70. ¿Veis? Otra vez 70. Es... Nada. En un momento 40 y 70. Mira. Dos impalas han pasado. Dos montesas impala. Así que venga. Vamos a reandu... ¡Eh, tú! ¡Hostia! Y luego hay gente que no sabe conducir bien. Los ciclistas le dan miedo y se abren, se abren ahí. ¡Hostia! Que es un peligro, eh. La verdad. Así que bueno. Yo siempre les respeto. Les dejo la distancia que hay que dejar. Me aguanto y me espero y ya está. Es que no se puede luchar contra todos. Entonces, pues bueno. Así que mira. Si tengo suerte, igual le voy a adelantar a este de aquí. A ver. Un, dos, tres. Caramba. Dale. No, 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 no. ¡Niah! ¡Venga! ¡Arrea! Pero, a 60 por aquí. Madre mía. Ah, es que me la he comprado y le estoy haciendo el rodaje. ¡Ah! Vale, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues al final no me he mojado tanto, eh. Según caen las gotas me voy secando. Claro, es que tenemos una temperatura que flipas. Sí que se empieza a notar ya cuando llegas por aquí la humedad. Ya noto los puños, eh, del acelerador y el otro ya pegajosos, pegajosos. Ya se empieza a notar ya la humedad aquí. Ya sabéis que aquí es todo verde y llueve todos los días. Cago en la leche, eh. Habrá que irse a vivir por ahí, al Mediterráneo, por ahí, eh. La hostia. Esto de todo el día aquí en tinieblas, lloviendo y tal. ¡Joder! Es la hostia. Pero bueno, aquí llueve día sí, día no, día sí, 15 días sí, uno no, 10 sí. Pero bueno, me he acostumbrado así y ¿qué le vamos a hacer? Ni tan mal. Por eso está todo verdecito, todo guay. Venga. Le adelantamos a este. Bueno, ya no se puede. Uf, qué de tráfico, ¿no? Qué pasada. ¡Hostia! Ya está lloviendo serio, eh. ¡Serio! ¡Hostia! Así que la cámara, mira, para lo que me queda es como las monjas, ¿no? Para lo que me queda en el convento me cago dentro. Pues la cámara, sabéis que os digo, ahí se va a quedar y cuando llegue a casa la voy a meter en un bote de arroz para que el arroz succione toda la humedad de la cámara. ¿Qué le vamos a hacer? Mira qué bonito, eh, por aquí. A ver, que uno ha puesto el intermitente ahí, no sé qué. Tengo que ser muy precavido con el tema de los frenos. Y ahora sí que está la carretera... ¡Fuuu! Súper resbaladiza. Ya veis, me fui lloviendo y vuelvo lloviendo. Al ir... ¡Fua! Hasta Pamplona o más lloviendo, eh. Sí, sí, sí. Ahora, mira, he librado, he librado. En la autovía caían unas gotas. Aquí más. ¿Veis cómo él está aquí totalmente mojado? Aquí tengo que ir con mucho cuidado. Ya os lo he explicado antes, pero... Van cayendo gotitas de aceite por un tubo. Ya sabéis que en el cárter, cuando el cigüeñal y todo eso está batiendo el aceite, se hace un vapor de aceite, ¿no? Pues ese vapor de aceite, en estas motos antiguas, va cayendo al suelo mediante gotitas. Pero, ¿qué pasa? Pues que también se va pringando la rueda de atrás. Entonces, eh... Si ya llevas mucho rato en mojado y tal, pues bueno, ni tan mal. Pero cuando llevas mucho rato en seco y luego te vas a meter en una curva mojada y ese lado de la rueda, los laterales de la rueda, no han tocado la carretera, pues se desliza. Y te das una hostia como un piano. Así que... Vamos a ir con un poquito de cuidado. ¿Ya veis la víbaro esa que estaba en rodaje? Ah, no. Es una Renault Traffic. ¿Veis cómo va levantando agua con la rueda de atrás? A ver, que os quito el agüita. Que no sé ni para dónde enfoca la cámara. Ya veis que va levantando agua, ¿no? Pues bueno, va a levantar. Pues nada. Estamos llegando a Oreo. Pueblo sin ley. Bueno, bueno. Estamos en Oreo. Y, onda, han puesto las motos en la acera, tú. O sea, han ampliado la acera para que luego pongan las motos ahí. Uy, por Dios. Mirad, eh. Una parada de autobús, eh. ¿Cuánto tienes? Un metro. Y el autobús mide dos metros y medio. Bueno, y luego... ¿Veis estas barandillas? O sea, en pleno siglo XXI. ¿Ya veis estos elementos cortantes? O sea, no os peguéis aquí una hostia con la bici o con la moto. Que ahí, vamos, os guillotináis. ¿Lo veis? ¡Qué fuerte! En plena curva. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hostia, guillotinas tú. En plena curva. No me lo puedo creer. Es increíble. O sea, en pleno siglo XXI, yo no sé la gente qué está pensando. O sea, no lo puedo creer. Bueno, estamos en Oreo. Pasando el puente. Este puente lo suelo pasar yo cuatro veces al día con la furgoneta. Y bueno, Oreo es un pueblo muy bonito, muy majo. Tiene su playa y tal y cual. Bueno, bueno. Pues eso. Muy bien, muy bien. Pero el acceso, muy mal, muy mal. Anda, lleva un Goldoni. Un tractor Goldoni. Bueno, poco me falta ya para llegar, ¿eh? Nada. Far out. Seis. ¡Hostia! Lo primero, a ver a mis hijos. Mi mujer está currando, así que nada. Venga. Ya les he enviado por WhatsApp mi ubicación instantánea. Ya sabéis que podéis mandar vuestra ubicación por WhatsApp. Pero podéis enviar vuestra ubicación, ¿cómo se dice? Instantánea. O sea, en todo momento tú envías y la otra persona sabe por dónde vas. Entonces, pues bueno. Les he dicho que bajen al garaje y que me esperen ahí. Así que, pues nada. Ya falta menos. Ya está. Ya. Mira, mira, mira. Ya está. Este es el río. Todavía no es el Cantábrico, ¿eh? Pero vamos. Que como ha subido la marea, sí que es el Cantábrico. ¡Ja! ¡Hostia! Venga, venga. Vamos para arriba. Subiendo Oreo. Vamos a ir suave, ¿no? A ver si ahora mucha gente cuando le falta un kilómetro para llegar a casa es cuando se pega la hostia y se mata. Así que vamos a ir con cuidado. ¡Joder! Me ha entrado una gota de agua en la boca. ¡Qué rica, oye! Me ha sabido a gloria. ¡Uf! Vaya gotas están cayendo ahora. ¡Oh! Corto y cambio. Le podría dar más caña, ¿eh? Mirad. Mirad cómo sube, ¿eh? ¡Oh! Una cuesta de la hostia. Vamos a ir suave, suave. Venga. Esto es un cacharro. Además, pasa así en mojada, en curva y ya sabéis que atrás no tiene suspensión. Entonces, claro. Pilla un bache y haces... Y sale rebotado, claro. Ya viene aquí uno a la par que no me quiere dejar entrar, ¿eh? Ya veréis. Míralo, míralo. Míralo, míralo. ¡Ay! 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 Bueno, bueno, bueno. Ha pegado una adelantada aquí uno. ¡Qué cuidado, eh! Cuidado. Se ha adelantado todos estos coches, los ciclistas y la hostia. Se oye uno de frente. ¡Madre mía! ¡Joder! Bueno, chicos. Misión cumplida. Me falta nada, un kilómetro para llegar a Zarauz y se me pone la piel de gallina. O sea, me emociono y todo. O sea, es la hostia. ¿Queréis hacer algo? Intentadlo, ¿eh? Mi sueño era hacer la Transpireneica con la BMW R12. Dos mil y pico kilómetros. Prueba superada. Salí el martes. He llegado el viernes. Así que... ¿Qué queréis que os diga? Con valor, con esfuerzo, con dedicación, se consiguen las cosas. O sea, si estás sentado en el sofá de casa y vas a esperar a que te llegue el dinero y las emociones y las cosas... Pues va a ser que no. Esto es una cosa que tú con el dinero puedes comprar muchas cosas. Pero para mí esto es muy valioso. Estas cosas no se compran con dinero. O sea, esto te llena por dentro. Es así. O sea... No sé cómo os lo voy a explicar. Pero bueno. Pues nada. Que estoy muy emocionado y ya está. Prueba superada. Ya por aquí tendremos el cartelito de Zarauz. Bueno. Un poco más atrás. Así que... Prueba superada. Bueno. ¿Queréis que me suba al banco con las mejores vistas del mundo? ¿Me da tiempo? Venga, va. Subo y bajo. Hostia, cómo me resbala las botas, tú. ¡Se acabó! Aquí tenemos el mar Cantábrico. Sí, señores. Ya estamos en Zarauz. He hecho las dos mares dos veces. He ido hasta el Mediterráneo y he vuelto. Dos mil y pico kilómetros. Luego ya os diré exactamente cuántos he hecho. Pero... Pues nada. Aquí, lloviendo. Qué raro, ¿no? Hostia. Y nada. Pues sí. La moto va fenomenal. Va en tercera, subiendo aquí una cuesta que flipas. Y va como un tiro. Bueno. Sigue lloviendo. Y bueno. Muchas gracias a todos por ver todos los capítulos. Por todos los que habéis estado ahí... Aguantando mis tonterías. Pero bueno. Misión cumplida. Un sueño hecho realidad. Y... ¿Quién me iba a decir a mí hace cuatro días que iba a poder llegar hasta el Mediterráneo por la Transpirinaica, por Pirineos y volver? Pues sí. Aquí estoy. Sueño cumplido. Aquí tenéis la BMW R12. Tracatrá, tracatrá. Como un tractor. ¿Eh? Ahí la tenéis. Mira cómo está de mierda todo. Y tierra y no sé qué. Pero bueno. Ya habéis visto por qué sitio se ha andado. Y ahora pues... Con la lluvia... Pues poco a poco se va a ir yendo esa porquería de ahí. Al final... La rueda de adelante levanta el polvo, la mierda y se va todo al motor. Y cuando tiene aceite... Pues se va quedando por ahí pegado. Pues nada. Lo demás... Perfecto. Ahora es cuando mejor va la moto y cuando más corre. O sea... Una pasada. Gracias a todos por estar ahí. Y luego uniré todos estos capítulos... Y los subiré al canal chatarrista. Ya sabéis. Voy a subir más vídeos. Like, suscribiros. Activar la campanita para que os avisen cuando voy a subir un nuevo vídeo. Gracias a todos. Os quiero. Y estoy muy emocionado de haber hecho esta pequeña hazaña para mí. Aguradíos. Aguradíos. ¡Suscríbete! Descansa en paz hasta la siguiente